Hola gente de Youtube, hoy os traigo un nuevo vídeo y el vídeo de hoy es, por supuestísimo, una continuación de la serie que estrenamos hace un par de semanas con los peligros de coleccionar muñecas Barbie. La marca más deseada para continuar esta serie fue Monster High y además, algunos de vosotros señalasteis de forma muy acertada que, teniendo en cuenta que estamos a punto de celebrar Halloween, esto se va a subir creo que tres días antes o una cosa así de que se celebra esta festividad, como el siguiente vídeo ya será después de Halloween, pues técnicamente es el vídeo de Halloween, por decirlo de alguna forma. Así que, qué mejor manera que meter a Monster High en este vídeo, de la cual tengo muchas cosas que decir que no son del todo positivas, a pesar de que esta marca yo la amo con locura, me parece conceptualmente, probablemente la línea de muñecas más interesante que haya existido jamás, tuvo muchísimo éxito en su momento, marcó a toda una generación, está muy bien construida en general, pero hay muchas pequeñas cosas que sobre todo con el paso de los años se han ido agravando cada vez más y que creo que, pues está bien que todos aquellos que a lo mejor no tienen mucha experiencia, se quieren meter en el curiosismo de Monster High o lo que sea, deben tener en cuenta para no llevarse decepciones tan grandes como las que quizá nos hemos llevado el resto. El primer problema del que tengo que hablar y que es sin duda alguna el más grave de Monster High es el envejecimiento de las muñecas. ¿Esto es una tómbola? O sea, los que coleccionéis Monster High lo sabéis, lo podéis dejar en comentarios vuestra experiencia, he hecho ya varios vídeos al respecto de estos problemas porque, o sea, a lo largo de los años lo he hecho varias veces y todo el mundo en los comentarios insistía en que es que es verdad, envejecen tan mal las muñecas Monster High y además de forma totalmente aleatoria, es decir, no puedes decir, no, esta muñeca, esta muñeca y esta muñeca envejecen mal y esta, esta y esta bien, entonces colecciono las que envejecen bien y ya está. No, o sea, depende totalmente de la muñeca en concreto, de cómo la fabricas en concretamente, dónde, o sea, no es para nada predecible. Lo que sí sirve un poco es poder comprarlas en persona, es decir, si vas a un mercadillo de segunda mano y las puedes ver en persona y dices, oye, pues mira, esta muñeca está bien tal porque no tiene todos estos problemas que os voy a enumerar ahora. El más grave, sin duda, el pegamento del pelo, o sea, yo creo que hay gente que ya siente escalofríos solo con pensar en las batallas que he tenido que vivir contra el pegamento del cabello de la cabeza de algunas de las muñecas Monster High. En general es algo que les pasa a casi todas las muñecas de material de esa época, incluyendo Barbie, las Barbies de 2010 y tal, incluyendo pues las últimas My Scene, incluyendo Ever After High, o sea, todas estas líneas de ese principio de la década de 2010 tienen este problema. No se sabe muy bien por qué, probablemente porque decidieron cambiar la forma en la que pegaban el pelo a la cabeza por dentro y el tipo de pegamento que se empezó a utilizar en todos los fabricantes o casi todos de estas muñecas es de una... no sé si es de mala calidad, sino que simplemente no estaba comprobado que pudiese envejecer bien, no estaba comprobado cómo iba a evolucionar con el paso de los años y básicamente pues man, se filtra muchísimo la raíz del pelo de muchísimas muñecas Monster High es totalmente grasienta, que en realidad es pegamento, pero es como equiparándolo a la humanidad es como ver el pelo graso en las raíces y es un efecto horrible muchas veces ese pegamento en las pieles o en los plásticos de color más claro acaba generando manchas de color amarillento, de color grisáceo, de color según el pegamento del que estemos hablando y el personaje del que estemos hablando, pero hay pocas que se libran es decir, normalmente a mí me parece peor tener que tratar con personajes que tienen la piel muy clara los que más pruebas que me han dado son Draculaura, Frankie Laguna, Rochelle, Abby y Abby tiene un plástico bastante rígido por el tratamiento que tiene este de la purpurina entonces se le nota menos, Guria Yelps, Spectral Wondergeist, todas estas que tienen la piel como muy clara enseguida se les empiezan a notar manchas aquí, sobre todo en la frente del pegamento si tienen flequillo se nota menos, porque el flequillo es como que tapa todas esas manchas que salen en la parte de arriba pero es una locura, la verdad y al contrario, las muñecas que menos problemas dan son Clothing Wolf, Crio de Nile, Nefera de Nile, White Dawn Spider lo que sea, todas esas muñecas con la piel más negra, a pesar de que el pegamento salga al plástico no son tan visibles, no tienen un envejecimiento tan malo pero aún así, lo de la raíz del pelo, yo lo he notado en personajes de todo tipo hay muchas veces en que yo digo, buah, este personaje me ha salido fatal, no sé qué y otra persona en comentarios me dice que la suya ha salido fantástica o sea, es totalmente impredecible y eso es algo que genera, a mí al menos, bastante ansiedad a la hora de comprar Monster High porque digo, es que igual me estoy gastando 50 euros en la muñeca Monster High que me encanta y llega y o tiene ya el pegamento y no lo puedo ver en la foto que pues eso, hay veces en que los vendedores son sinceros, pero otras veces no y si no, pues puede que con los años le acabe saliendo lo que yo sí tengo comprobado es que hay que evitar a toda costa que las muñecas Monster High estén en un entorno con mucha humedad así que, todos aquellos que viváis en la costa honestamente, compraos un deshumidificador para vuestra habitación de las muñecas para que así haya la mínima humedad posible y que todo ese calor, esa humedad contribuye muchísimo a mí me pasó con una estantería que estaba como cerrada en un pueblo, en la casa de un pueblo que tengo que pues hay muchísima humedad en esa habitación, en esa vitrina se concentró mucha humedad y en el tiempo que pasó esa estantería cerrada se estropearon mucho mis muñecas Monster High entonces, esa es mi recomendación personal, el único consejo que os puedo dar hay mucha gente que tiene sus trucos para lidiar con el pegamento del pelo se ha hablado de talco en ciertos momentos, se ha hablado de otras muchas cosas hay miles de trucos en Youtube para poder quitarlo pero es un engorro y es el mayor problema que en mi opinión tienen las muñecas Monster High después, en cuanto al punto de vista económico, sobre todo hay un problema con ediciones que son muy limitadas muñecas que son muy limitadas, personajes que son muy limitados no porque fuesen collector, como puede ser una San Diego Comic Cono o lo que sea sino porque llegaron en una época en la que ya las Monster High no se vendían tanto y entonces pues hicieron una distribución más pequeña y eran muy baratas en su momento pero llegaron a un centro comercial a cuenta gotas y entonces, si tienes la suerte de haberlas pillado en ese momento bien si no, prácticamente olvídate conseguir unas muñecas Monster High del principio, de los años buenos de 2010, 11, 12, es relativamente fácil pero si quieres una muñeca Monster High de 2014, 15 buena suerte encontrándolas, sobre todo si es muy específica todas estas que son como de cajitas estrechas de las líneas últimas que llegaron a estanterías que... imposible yo por suerte pude hacerme con muchas de las que quería en los últimos años de Monster High porque yo coleccionaba en ese momento y en el Outlet de Carrefour, que los que llevéis mucho tiempo en el canal sabréis lo muchísimo que disfruté yo con el Outlet de Carrefour porque ahí pusieron todas las Monster High que hoy en día son rarísimas de encontrar en aquel entonces estaban ahí a 4 euros, 6 euros, 10 euros como mucho y pues Amanita Nightshade un montón de las... de Tyrex, de las últimas las Carnival, no sé cómo se llaman todas estas que venían como en cajas sencillitas las de Creepateria, pero las últimas o sea, todas estas muñecas que muchas veces no eran nada especial pero... que es que... o sea, yo por ejemplo la única Elizabeth que tengo es la de Carnival, creo que se llama, no lo sé y esa muñeca la buscas y es muy complicado encontrarla en general a Elizabeth porque creo que solo hay como 2 o 3 versiones pero... esa en concreto es como... es súper básica, es lo más tonto del mundo pero si no la pillaste en ese momento es muy difícil encontrarla hoy en día a no ser que te quieras gastar una millonada y eso me lleva un poco a el siguiente punto que es que hay muchísima competencia entre coleccionistas es decir, aparece la muñeca difícil de encontrar a un precio mínimamente decente ¡vuela! entonces tienes que tener una capacidad de reacción una capacidad económica de decir es que no puedo esperar a cobrar ¿sabes? hay gente que no puede comprar muñecas hasta que no empieza el mes de nuevo y tiene su sueldo en su cuenta o sea, hay gente que no tiene esa capacidad y que tiene esa angustia de es que sale una muñeca el día 20 que quiero y no aguanta 10 días sin venderse entonces eso puede generar cierto malestar cierta frustración a muchos coleccionistas y es algo que tenéis que tener en cuenta es fácil coleccionar Monster High porque hay muchísimas o sea, si no tenéis unos gustos muy específicos una ansia muy de quiero que lo tenga todos los accesorios que tenga todo no sé qué que tenga tal que esté perfecta que no sé qué es fácil coleccionar porque hay muchísimas porque fueron muy populares y si vais a cualquier mercadillo de segunda mano o cualquier tienda de segunda mano que tenga juguetes vais a encontrar Monster High pues un poco destrozadillas que podéis restaurar que podéis coleccionar lo que sea pero si sois de estos coleccionistas que lo quieren todo perfecto todo fantástico tal Monster High puede ser una pesadilla tenemos también el problema en mi opinión de que Monster High tenía una desventaja en mi opinión una desventaja competitiva que hacía que fuese difícil que aguantase mucho en el tiempo que es que tienen unos diseños muy limitados Monster High ha tenido tres generaciones distintas en diez años que es bastante fuerte de decir bueno diez once los que sean eso no suele ocurrir con otras marcas de muñecas es también algo que ha pasado con Bratz que pasó con el Braster High que pasó con un montón de líneas que tenían como un concepto muy específico una estética muy concreta y que al final es como tú a Barbie la puedes ir cambiando le puedes ir cambiando pequeñas cositas y al final siempre va a haber nuevas formas de hacer Barbies sin necesidad de invertir muchísimo dinero o hacer un rebranding completo pero con Monster High no con Monster High es como está Draculaura Claudine Frankie Cleo y Laguna entonces si ya tienes una Draculaura siendo niño lo normal es que tus padres no te compren otra porque es como ya tienes una y es muy parecida no es como que sea una Draculaura totalmente distinta sino que es que son prácticamente iguales pero con un peinado distinto una ropa distinta lo que sea entonces ¿para qué quieres dos? a mí de pequeño me pasaba que cuando empecé a coleccionar y tal decías que yo ¿para qué quiero más de un personaje de cada? con tener uno me sirve y eso lo pensaba yo como coleccionista entonces imagínate los padres así que Barbies es que tú puedes tener siete Barbies y que todas sean rubias porque a los padres les da igual porque al final las van comprando y no son un personaje concreto sino que pues bueno van comprando Barbies no es tan específico en cambio con Monsta High sí son personajes muy concretos y pues es que una vez tienes uno pues ya está y desde el punto de vista coleccionista lo malo para mí es que a veces se repiten mucho o sea tú tienes tus ocho Draculauras y pues porque tú sabes cuál es cada una pero son prácticamente idénticas a no ser que les cambies como algunas cositas tal no sé qué hay versiones que pueden llamar mucho la atención por tener un pelo muy distinto una ropa muy diferente un lo que sea pero si vas comprando Draculauras sencillitas a mí ahora me está pasando con la G3 que digo es que ¿para qué quiero yo otra muñeca si es que son prácticamente iguales? tiene la misma cara el mismo cuerpo una ropa muy parecida es como no me aporta nada y eso a mí al menos me frena mucho como coleccionista a la hora de comprar Monsta High sobre todo ahora en la G3 y lo último que quiero comentar son problemas más como de coleccionista piqui por decirlo de alguna forma Monsta High es el tipo de línea que tiene muchísimos accesorios muy pequeños y que si compras de segunda mano son muy difíciles de localizar por lo general yo he llegado a vender accesorios sueltos que yo que sé me había deshecho una muñeca no sé qué de repente me encuentro la carpeta de Amanita Nightshade la gente se peleaba por comprármela y yo decía es que me da vergüenza porque digo cómo voy a vender yo esto por un dineral si es una carpetita entonces yo lo ponía barato pero claro lo pones barato y de repente la gente se vuelve loca ¿sabes? y te dice se pone a escribir te irle en transidad y dices es que necesito esa carpeta porque es imposible de encontrar y yo como amigo es que la línea de muñecas es así tienes que aprender a superar a soltar y decir mira puedo tener Amanita Nightshade y no tener su carpeta no necesito gastarme 30 euros en comprar la carpeta que es un trozo plástico así de Amanita Nightshade pero eso es muy difícil de decir a los coleccionistas que tienen como ese síndrome de diógenes de necesito tener cada pequeña cosita de la muñeca el diario la peana el peine no sé qué y problema extra las peanas y los peines de Monster High muchas veces tenían un color específico es decir si la tuya venía con una peana negra y peine negro pues es que había 800 que venían con una peana negra y un peine negro pero como quieras tener todas las de primera edición con la peana del color que corresponde te puede dar un dolor de cabeza importante porque encima luego están los colores que se parecen que en la foto dices no sé si es blanco es gris es azul clarito no sé lo que es y ya la frustración puede ser importante a mí me da un poco igual la verdad muchas muñecas las tengo sin su peana y las he comprado de segunda mano la verdad es que la mayoría de mis mostajeros compré nuevas en tienda porque yo casi todo lo compré en ese momento pero entiendo que todas las personas que han tenido que comprar de segunda mano y son como muy exquisitas con elegir que tenga el anillito los pendientitos el piercing que se cae con solo mirarlo y aún así lo quieres el brazalete minúsculo porque encima tienen todo tan pequeñito que es como o sea cada el arnés de la peana las tarjetas el diario el es que no me quiero imaginar los dolores de cabeza que habéis pasado todos los coleccionistas de Monster High os admiro mucho os respeto pero al mismo tiempo me da mucha lástima y me gustaría que la línea hubiese gestionado esas cosas de forma un poco diferente y que al final son cosas que me parecen muy de collector creo que las muñecas Playline no deberían tener tantos accesorios pequeñitos porque luego si las quieres coleccionar son una locura y dicho esto creo que es todo lo que tengo que comentar al respecto de los peligros de coleccionar Monster High seguro que a vosotros a lo largo del vídeo se os han ocurrido más así que dejadlos abajo en comentarios que tengo muchísimas ganas de escucharos feliz Halloween a todo el mundo feliz día de muertos especialmente a todos los mexicanos que pues bueno todavía queda unos días para que lleve pero como el siguiente vídeo ya se habrá pasado pues os felicito ya espero que lo paséis muy bien estos próximos días que sea una época muy terrorífica y muy disfrutona para todos vosotros que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente chao